Obviamente agradecer en primera instancia a la comunidad de San Carlina que nos apoyó en las elecciones pasadas del mes de septiembre renovando el compromiso por cuatro años más viendo creo yo el trabajo que realizamos y la propuesta que hemos planteado que en realidad era la continuidad de una gestión con el énfasis en trabajar aún más para poder superar la gestión que hoy finaliza y que eso nos va a permitir crecer porque estamos convencidos de que la única forma que podemos crecer como comunidad es que una gestión supere la anterior y vamos a trabajar nosotros en los próximos cuatro años a partir del mismo día de mañana para superar la gestión que hoy finaliza que para nosotros es una continuidad lo que fuimos a hacer hoy al Consejo es el formalismo de prestar jura ante el Presidente del Consejo como corresponde para darle ese marco legal pero para nosotros mañana va a ser un día más o el primer día de los segundos cuatro años vamos a venir trabajando de la manera que lo estamos haciendo y también por supuesto agradecer a mi familia a mi esposa Daniel, a mi hija Micaela que son las que estuvieron desde siempre cuando arranqué allá por el año 2017 como concejal que son mi sostén permanente y con los que siempre estoy apoyándome y obviamente a toda la gente que trabajó durante la campaña con todo este grupo de trabajo maravilloso que tenemos y bueno, seguir trabajando y poniendo mucho énfasis en que los próximos cuatro años con todas las vicisitudes que seguramente nos vamos a encontrar vamos a trabajar para que sea muy superior a los cuatro años que hoy están finalizando de cara al 2024 y lo que resta al 2023 ¿cómo cree usted que sería esta relación con el Consejo? no sé sinceramente cómo puede llegar a funcionar nosotros vamos a seguir trabajando de la manera que lo venimos haciendo respetando al órgano como corresponde como poder legislativo ellos tienen mucho por hacer muchas cosas que han quedado atrasadas y que seguramente tienen que ponerse al día o deberían ponerse al día y ansiamos eso, que hagan lo que le corresponde hacer hacer poder legislativo y nosotros vamos a ejecutar y vamos a llevar adelante todo lo que venimos haciendo desde hace cuatro años tuvimos el Consejo siempre en contra y eso nos ha impedido avanzar y poder seguir trabajando de la manera que lo venimos haciendo y los próximos cuatro años van a ser de la misma manera así que trabajaremos respetando al órgano como corresponde por su poder legislativo que tiene ¿de cara al 2024 también respecto a la asunción del gobernador Pujaro y en cuanto a la relación también que tiene con la Intendencia ¿cuánto beneficia al pueblo? ¿cuánto también en cuanto a las decisiones o beneficios que puede tener el pueblo? deberíamos trabajar mucho mejor ya que la relación que tenemos con el actual gobernador Maxi Pujaro es muy distinta y hay una relación de confraternidad que no la tuvimos con el gobernador Perotti durante los últimos cuatro años nuestra municipalidad fue discriminada únicamente recibimos los fondos que correspondían por ley pero fuera de eso no hemos tenido ningún tipo de aportes y bueno, ansiamos de que lo próximo que venga estos cuatro años sean muy beneficiosos en cuanto a eso en poder llevar adelante distintas acciones y poder contar con el apoyo del gobierno provincial porque eso nos va a beneficiar a todos como San Carlinos hay que pensar de que todo lo que hemos podido hacer y todo lo que hemos podido avanzar sin tener apoyo del gobierno provincial imaginemos lo que podemos llegar a hacer si tenemos ese aporte o esa ayuda por parte del gobierno provincial que ansiamos sinceramente que podamos tener